Buenas noches, el secretario de Gobernación habla con Imagen Noticias y explica los porqués de su respuesta a Andrés Manuel López Obrador cuando acusa a las Fuerzas Armadas. No puedo permitir esas acusaciones como secretario de Gobernación y como coordinador del Gabinete de Seguridad, no porque lesiona al Estado mexicano, no porque lesiona al país y no porque nos lesiona absolutamente a todos. Es una mentira más, una mentira más que por supuesto rechazamos y por supuesto que lastima a nuestras Fuerzas Armadas, que lastima a sus integrantes. Veremos esta conversación de Miguel Ángel Osorio Chong con nuestra reportera Ivonne Melgar. Y como cabía esperar, comenzaron a circular las versiones falsas, las fake news, sobre la captura del desde ayer prófugo internacional, el ex gobernador de Chihuahua César Duarte. Hoy el Canal 7 del Paso Texas, filial de la cadena ABC, dio la noticia de la captura, una noticia que fue retomada por algunos medios en Chihuahua. Pero hace unos momentos la PGR desmintió categóricamente esa noticia. Nos dijo que la única información que tienen es la que han dado las autoridades de Estados Unidos, que tienen ubicado a César Duarte y nada más. También desmintió la noticia la Fiscalía de Chihuahua. Nos dijo el fiscal César Augusto Peniche que no hay ninguna veracidad en esa información. Así es que César Duarte sigue prófugo. Son fake news. Y hoy vamos a comenzar con esta historia. Se ha hablado mucho desde hace un año del caso de Dafne y los jóvenes llamados los Porquis de Veracruz que la habrían violado en el puerto hace dos años. Esta semana hubo un gran escándalo porque un juez otorgó un amparo a uno de los supuestos agresores. Pero hay un caso tan o más grave, el caso de Carla, también en Veracruz. No solo fue violada, sino que un amigo del agresor grabó el acto y lo subió a las redes sociales. Se libraron órdenes de aprehensión contra el violador, contra el que grabó y contra un amigo de ellos también presente. Dos de esos jóvenes están prófugos. Y el que está preso obtuvo también un amparo en estos días. El sábado 12 de marzo del año pasado, Carla acudió junto con un grupo de amigas a una playa en Boca del Río, Veracruz. Conocieron a un grupo de jóvenes, entre ellos a Jorge Francisco Péreda Ceballos, quien al anochecer invitó a todo el grupo a una fiesta en su casa. Carla narra que a hijos de Francisco le ofreció varias copas de whisky y empezó a sentirse desorientada y confundida. Él la llevó hasta un cuarto de baño. Carla no recuerda lo que sucedió después. El lunes siguiente, estando en la universidad, los amigos de Carla le cuentan que hay un video en internet donde aparece Jorge Francisco Péreda teniendo relaciones sexuales con ella. Y que el video se había viralizado en redes sociales, que lo estaban intercambiando a través de mensajes en teléfonos celulares y que estaba publicado en un sitio pornográfico de internet. La familia de Carla presentó formalmente la denuncia 10 días después. En sus declaraciones, Jorge Francisco Péreda afirmó que él no intervino en la grabación del video, pero que sí tuvo conocimiento que lo había grabado un compañero, Osvaldo Rafael Cruz, y que el primo de este, Serafín González, fue quien se encargó de subirlo a las redes sociales y en la página de pornografía. Este joven reconoció los hechos y dijo que no fue un ataque, únicamente puro cotorreo. Es inconcebible que este juez cuarto de distrito haya dictado una resolución que en el cual cuestione más a la agresora que al propio agresor. El 8 de noviembre se giraron las órdenes de aprehensión contra los tres jóvenes, pero solamente se detuvo a Francisco Péreda. Los otros dos están prófugos. Hace ocho días, el juez cuarto de distrito, José Arquímedes Lorán Caluna, le otorgó un amparo a José Francisco Péreda para dejarlo en libertad. Según el juez, las pruebas que sí incluyen el video no alcanzan a demostrar que Carla se encontraba en un grado tal de intoxicación etílica que impidiera cualquier tipo de oposición de su parte a la violación. Además de que el juez tomó por buena la declaración de Péreda de que Carla consintió el acto. El padre de Carla presentó esta tarde una queja formal ante el Consejo de la Judicatura Federal contra el juez cuarto de distrito. Hago el llamado al Consejo de la Judicatura para que aplique el mismo criterio que se aplicó con el juez tercero y se ha investigado y pues se ha suspendido, ¿no? Entonces, como la joven había bebido, pues que le ocurra lo que sea. Ese parece ser el razonamiento del juez. A diferencia del caso de Dabne, en el que la Judicatura Federal ya suspendió al juez que amparó a su supuesto agresor, en el de Carla, este que acabamos de ver, no ha pasado nada. ¿Qué justicia es esta? ¿Qué justicia? Este jueves también tendremos. Un juez federal en San Diego niega el derecho de libertad bajo fianza a la taller fiscal de Nayarit, Edgar Veitia. Yo no incluí la imagen de Josefina Vázquez Mota en mis spots de campaña, dice el candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo. La dictadura de Nicolás Maduro disuelve la Asamblea Nacional en Venezuela. Es un golpe de Estado porque es mediante el uso de la fuerza, que en este caso no es la fuerza de las bayonetas, de los militares y de las armas, sino de la fuerza de una dictadura que ha secuestrado las instituciones del Estado. El gobierno de Guadalajara demanda a la actriz porno que grabó en un cementerio. El Twitter de la actriz pasa de cuatro mil seguidores a ciento cuatro mil. El exfiscal hasta ayer, fiscal de Nayarit, Edgar Veitia, compareció ante la Corte Federal en San Diego, California. Ahí el juez determinó que va a seguir en prisión, que no tiene derecho a fianza. La próxima audiencia la programaron para el once de abril y ahí seguramente va a ser notificado de su traslado al penal de Brooklyn, en Nueva York. Es un indictment con muy poca información, nomás dice que es una acusación de conspiración, pero no hay muchos detalles de actos específicos o algo que hayan acusado de que mi cliente cometió. Entonces es algo donde hay muy poca información. La imagen noticia tiene copia de las acusaciones de la Corte del Distrito Este de Nueva York en contra de Edgar Veitia. El exfiscal de Nayarit está acusado de haber conspirado para introducir a Estados Unidos por lo menos mil kilos de marihuana, cinco de cocaína, un kilo de heroína y quinientos gramos de metanfetaminas. Bueno y también una semana de sorpresas, hoy el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, salió en defensa del señor Veitia, dijo que se va a arreglar la situación y que Veitia es su amigo. Conozco, puedo hablar bien de sus buenas acciones, no de sus malas acciones, no sé, no estoy seguro de eso. Yo respeto la amistad de una persona, nunca le daré la cara a nadie contra y siempre serán mis amigos. Espero que él pueda tener, como todo mundo tiene derecho a mostrar y a demostrar su inocencia y estoy seguro que él lo podrá hacer. ¡Gracias! Así fue como los presuntos asesinos de Magabriela Molina presumieron los lujos, el dinero y cómo se la estaban pasando en un hotel en Mérida, Yucatán, con el dinero de sus negocios. La transmisión en vivo la realizaron solo dos horas antes de cometer el asesinato. Oscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mesquita Ábalos son acusados del asesinato de Magabriela Molina Canto, quien sostuvo un pleito legal por la custodia de sus hijos con el político Martín Alberto Medina Sonda, acusado de lavar dinero en la administración del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía de Yucatán, esta transmisión de más de seis minutos ayudó a la captura de los presuntos asesinos. Además, según la investigación, los dos jóvenes originarios de Tabasco habrían llegado a Mérida solo para asesinar a Magabriela Molina. De acuerdo con la Fiscalía, estos dos hombres mataron a Emma Gabriela en su casa con un arma blanca y después escaparon a bordo de un taxi. Los business son los business. El negocio es el negocio. Ahorita el dinero no sobra. ¿Qué imagen esta última? Mario Aburto, el asesino, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, fue trasladado del penal de Huimanguillo, Tabasco, a un hospital privado en Villahermosa. Mario Aburto requirió, se informó que requería atención médica. Sin embargo, no se dieron más detalles ni la causa del traslado, el cual se llevó a cabo en medio de un fuerte operativo de seguridad de las Fuerzas Federales. Aburto viajó en una camioneta blindada de la policía penitenciaria. Le cubrieron el rostro, como estamos viendo ahí, y salió esposado de manos y pies. El magistrado Álvaro Augusto Pérez fue designado como el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, sustituye a Edgar Elías Azar, quien renunció y quien, se espera, asuma pronto como embajador de México en los Países Bajos. El nuevo presidente del tribunal fue ratificado en su cargo en febrero. Al cumplir seis años como magistrado, ahora será el presidente del tribunal. La primera dama Angélica Rivera estuvo en Tecama, que en el Estado de México, en la entrega de apoyos de programas sociales al lado del gobernador Eruviel Ávila. Angélica Rivera entregó computadoras, sillas de ruedas, certificados de afiliación al programa Prospera. En su calidad de presidenta del Consejo Consultivo del DIF, la señora Angélica Rivera firmó cuatro convenios con el gobierno de Eruviel Ávila para destinar recursos y capacitación por más de 12 millones de pesos. Y pese a las críticas que ha recibido el gobernador del Estado de México, el gobierno del Estado de México y el PRI nacional y del Estado de México por la presencia tan frecuente de funcionarios federales entregando apoyos sociales, hoy el gobernador Eruviel Ávila defendió esas visitas que ha recibido de los secretarios del gabinete durante estas últimas semanas. Dijo que desde que el presidente Peña Nieto tomó protesta en 2012, es el sexenio que más apoyos ha tenido el Estado de México por parte del gabinete federal. Pero bueno, como era esperar para la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, para Josefina Vázquez Mota, pues esto se trata de, es parte de una, lo que llama una burda elección de Estado. Estamos frente a una muy burda elección de Estado. En siete meses, al menos ha habido cien visitas de diversos funcionarios del gobierno federal entregando todo tipo de dádivas. Es la peor regresión que hemos visto a la democracia y a las libertades en la historia moderna del país. Y todavía no empiezan las campañas, empiezan el lunes. Delfina Gómez, la candidata de Morena, también nos dio una opinión sobre estas declaraciones del gobernador Eruviel Ávila y le pidió al presidente Peña Nieto que deje de apoyar a Alfredo del Mazo, el candidato del PRI. Bueno, para lo que nos dijo Delfina. Esta semana se dieron a conocer algunos spots de la campaña del candidato del PRI al Estado de México, Alfredo del Mazo. En uno de ellos aparece la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota. Esto sorprendió mucho. Vamos a ver un fragmento de ese video. De ese spot. Ocho de cada diez mexiquenses quieren un cambio. Los mexiquenses quieren un cambio. Yo también. Pero estoy seguro que lo que no quieren cambiar son los tratamientos gratuitos para mujeres con cáncer. Ni las becas, ni los programas para adultos mayores. Lo que hay que cambiar es la inseguridad. Fuerte y con todo. Yo voy a darte el cambio que quieres, mejorando lo que tenemos. Alfredo del Mazo, candidato del PRI a gobernador del Estado de México. Fuerte y con todo. Bueno, pues hoy por la mañana Alfredo del Mazo nos dijo que este spot fue modificado. Que no había incluido a Josefina Vázquez Mota. Que alguien lo tomó, lo modificó en las redes sociales y que no forma parte de su campaña. Alfredo del Mazo aseguró que ellos transmitirán los spots solo los que han mandado al INE. Los que han sido revisados por el INE y no los que están circulando en redes. Así que alguien se metió y cambió este spot de Alfredo del Mazo. El presidente Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como una burla la designación de tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral que fueron nombrados hoy. Que es una burla para el pueblo de México lo que hicieron hoy los diputados, desde luego por consigna de la mafia del poder. No les gusta que yo les llame así, mafia del poder. Pero esos son, hoy se repartieron. Un consejero, el PRI, otro el PAN y otro el PRD. Se pusieron de acuerdo, transaron. Los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral fueron designados con 336 votos a favor, 32 en contra y 5 abstenciones. En Cámara de Diputados son Dania, Paola Rabel, Jaime Rivera Velásquez y Beatriz Claudia Zavala. Los tres van a estar en el cargo hasta abril de 2026. Y sobre esta discusión que ha tenido con Andrés Manuel López Obrador y sobre otros temas, Ivón Melgar habló en Chiapas con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Muchas gracias por su presencia. Lo que he escuchado del líder de Morena es que el ejército no ha actuado bien, que ha hecho masacres, y lo que he pedido es que si esto lo puede acreditar vaya al Ministerio Público o pide una disculpa a nuestras Fuerzas Armadas, no al gobierno. Es una mentira más, una mentira más, que por supuesto rechazamos y por supuesto que lastima a nuestras Fuerzas Armadas, que lastima a sus integrantes. Miguel Ángel Osorio Chong lleva dos semanas rebatiendo a Andrés Manuel López Obrador. No puedo permitir esas acusaciones como secretario de Gobernación y como coordinador del Gabinete de Seguridad. No porque lesiona al Estado mexicano, no porque lesiona al país y no porque nos lesiona absolutamente a todos. Yo creo que no es desmentirlo, yo creo que la sociedad ve y sabe lo que pasa. Es extraño que recorriendo estados o municipios no puede y alcance a ver que la delincuencia no está asociada, no está siempre asociada a la falta de oportunidades. Frente a la inseguridad, pide a los gobernadores asumir su parte y califica de política la postura de Javier Corral. Hay que entrar a resolver, no hay que buscar culpables, hay que asumir la responsabilidad. Me extraña mucho que no se reconozca la labor y el trabajo de respaldo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal, la PGR y el CISEN, particularmente en el Estado de Chihuahua y en muchos estados de la República, 16 para ser exactos. Reclama respuestas legislativas al problema de las policías y cuestiona el mando mixto propuesto por el Congreso. Es acreditar o no acreditar ciertos factores y entonces estar pasando de un lado al otro, de la policía estatal a la municipal, los cuerpos de seguridad. Y eso entonces lo que va a hacer es exactamente lo que está pasando, una laguna que aprovechan los delincuentes. 600 municipios no tienen cuerpos de seguridad, algunos tienen, de los otros 900 municipios, tienen solo 20 integrantes de sus cuerpos de seguridad, algunos y la mayoría 12. Llevamos dos años politizando este tema, hay desde la presión que hubo en su momento de presidentes municipales, hoy es un tema de partidos, hay elecciones. El secretario de Gobernación ha empezado a cerrarle la válvula de información al gobierno estadounidense como señal de exigencia de reciprocidad. ¿Esto es así? No, estamos trabajando de manera muy seria. Cuando vino Kelly, directamente le comenté que no habremos de ampliar lo que llevamos hasta que no haya un acuerdo integral como lo ordenó el presidente Enrique Peña Nieto. Pero seguimos con lo que tenemos. Sería el responsable actor de esa manera. Está el canciller al frente de las negociaciones, pero atrás, todos apoyando y respaldando. Entonces sí tenemos que actuar, sí tenemos que revisar y sí tenemos que ponernos de acuerdo, pero de manera integral y en un solo acuerdo, no por partes. Y aunque los usos y costumbres del tapado ya son cosa cotidiana, el secretario se niega todavía a hablar del 18. Si de por sí ahora en cualquier tema señalan que es porque hay aspiración que nunca ha expresado, hay todo un tipo de señalamientos, imagínate si empezáramos a hablar de lo mismo. Yo creo que actuar responsablemente dentro de un gobierno es seguir trabajando, es esperar el momento electoral oportuno y que también mi partido entre en ese proceso. ¿2017 todavía al frente de las gobernadoras? Todavía, bueno, eso lo decide el presidente. Lo que digo es que mientras esté en la Secretaría de Gobernación, seguiré con mucha fuerza, con mucha voluntad de servicio. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y bueno, pues es noche de fake news, de noticias falsas. La Policía Federal nos acaba de informar que es falso que se haya trasladado a Mario Aburto a un hospital, que ha habido una confusión, que se trata de otro reo. La Fiscalía de Tabasco tampoco reconoce que se haya trasladado a Mario Aburto, fuente federal, fuente estatal. Mario Aburto no fue trasladado a ninguna parte, es lo que nos informan las autoridades. Bueno, y en esta historia increíble, el Ayuntamiento de Guadalajara presentó una denuncia en contra de los implicados en la grabación de este video porno en el Panteón del Mezquitán. La productora para la que trabaja esta joven, de nombre Janet Rubio, se defiende. Le dicen que ese video no se grabó en el Panteón, sino en otro lugar. La grabación de Janet Rubio en el Panteón de Mezquitán en Guadalajara ha causado un gran revuelo entre sus fans y en unas cuantas horas pasó de 4.000 a más de 100.000 seguidores en su cuenta de Twitter. Sus admiradores la han llamado Lady Panteón, pero lejos de escandalizarse, le han mandado mensajes de apoyo. Pero el gobierno municipal de Guadalajara no lo ha tomado con tan buen humor. De parte de la autoridad no hay ningún permiso ni autorización para que se hiciera algún tipo de ejercicio de filmación dentro de este panteón. Las autoridades de Guadalajara interpusieron una denuncia contra quienes materialmente realizaron el video, contra quienes brindaron las facilidades para que se realizara y contra quienes participaron en la contratación, grabación, producción, edición, difusión y comercialización del video porno. Ellos podrían alcanzar de tres meses hasta dos años de prisión. Sexmex, la casa productora para la que trabaja Janet, también ha promocionado más el video en sus redes sociales. Vine al Panteón de Mezquitán a visitar a un exnovio. Sin embargo, el productor de la empresa, Fernando Deira, afirmó a Imagen Noticias que el video se realizó hace más de un año y que no fue grabado en el Panteón de Mezquitán. A lo mejor le quiso dar un toque de tapatío para causar alguna polémica aquí en Guadalajara, pero pues no, o sea, ese video no fue grabado en Guadalajara ni en Jalisco. Aún así, la empresa brindará apoyo legal a Janet Rubio. Bueno, los abogados de la empresa le dan asesoría a Janet al respecto, por cualquier posicionamiento que tomen cualquier autoridad, ya sea municipal, estatal o federal. Hay una época que algunos quieren olvidar, cuando decían que iba a llegar Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y que iba a venir el trompocalipsis, que todo iba a estar muy mal. Hoy se reunió el Consejo de Estabilidad Financiera, este que preside el Secretario de Hacienda y participa a Banco de México, donde hablan que han disminuido los riesgos. Banco de México en su Junta de Gobierno de hoy señala más o menos lo mismo, que han venido disminuyendo los riesgos y de ser cierta la filtración del Wall Street Journal, la negociación del Tratado de Libre Comercio va a ser mucho más laxa. Entonces la pregunta, ¿por qué Banco de México lleva la tasa de referencia a un día hasta el 6.50%? ¿Por qué? Desde octubre de 2015 ha subido cinco veces consecutiva la tasa de interés. Muy sencillo, porque no les gusta el nivel de inflación que tenemos. No les parece correcto que la inflación se encuentre en el 5.3% por cerrar el número. Sin embargo, a los que sí les gusta lo que está pasando es a los mercados financieros. Ven por un lado que el secretario y la subsecretaria de Hacienda hablan de, si bien llegó un remanente de unos 17 mil millones de Banco de México, mantener la disciplina fiscal, Banco de México que mantiene las tasas ya muy separadas de los Estados Unidos para combatir la inflación y el tipo de cambio, 18.67 por dólar. Sigue bajando la mano. Ni tú la imaginabas. ¿Cómo no? No. Ciro. Hablabas de 19. Hablaba 18 bajos, 17 altos. Vamos a recuperar para mañana. Apuesta, ponle dinero porque lo sé. Yo dije, 18 bajos, 17 altos. Que iba a llegar en un lapso corto y va a llegar en un lapso corto a esta recuperación en el nivel tipo de cambio. En el último año, en las últimas 52 semanas hemos variado del 22 al 17%. El tipo de cambio se está volviendo mucho más real. Todo el mundo está más tranquilo, hay menos especulación y la economía se ve sustancialmente más sólida. Y ya no hablan de crisis. ¿Mander? Ya no hablan de crisis. Pues ya no sé de qué hablan. También prometían que el socialismo del siglo XXI iba a la maravilla y que necesitábamos ser como... ¿Cuál socialismo del siglo XXI? La babosada esa que inventó Hugo Chávez y luego siguió Nicolás Maduro. Y que siguió Lula en Brasil. Y que siguieron los Fernández y los Kirchner en Argentina. Que fracasó. Que decían que ahora era un nuevo socialismo. Que era el viejo populismo de siempre. Que termina generando más pobreza y miseria en la población. Están cayendo bien los dados de tu lado, pero... ¡No, no, no! Pero no te confíes, no te confíes. Es que estás como alarcón. Que dice que va a perder la selección mexicana y cuando gana dice... Bueno, pero van a perder más adelante. Ya veremos. Remátala, David. Como era de esperarse, ahí se liberaron los precios de los combustibles en Sonora y Baja California. Y no cambiaron. No, tampoco van a cambiar mucho. Debemos esperar a que la competencia comience de una manera mucho más sólida. Yo le diría que veremos mejores precios a principios del año próximo. ¿Qué más tenemos, Paola? Los abogados de Joaquín y Chapo Guzmán en Nueva York pidieron al juez encargado del caso que Amnistía Internacional pueda revisar, observar y fotografiar su celda, pues consideran que las condiciones en las que está recluido violan sus derechos. En un documento solicitaron que la Corte permita que Guzmán Loera pueda tener contacto directo con su esposa, Emma Coronel, y que eliminen las medidas administrativas especiales y lo coloquen con la población general de la prisión. Además, señalaron que el gobierno de Estados Unidos busca mantenerlo confinado porque aseguran que esta medida es necesaria para que no exista riesgo de que posibles testigos del caso resulten muertos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y el vocero de la República, Eduardo Sánchez, tienen a conocer los avances del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. Informaron que el programa prevé 743 proyectos con una inversión de casi 8 billones de pesos de los sectores público y privado. Eduardo Sánchez también informó sobre el número de empleos que se generarán por la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El símbolo de esta visión transformadora del presidente Enrique Peña Nieto es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya construcción generará cerca de 160 mil empleos y 450 mil cuando comience a funcionar. Más de 8 mil vehículos de la marca Ford que fueron vendidos en México entre el año 2003 y 2017 tendrán que ser revisados por diferentes problemas, según informó la propia empresa. Los modelos que deben ser revisados son el Ford Fiesta Fusion Transit Connect, Lincoln MKZ y H fabricados entre el año 2013 y 2015 que podrían incendiarse. Ford también informó que estos problemas no han causado ningún accidente y que las reparaciones serán gratuitas. Esta solicitud forma parte de una revisión mundial de 440 mil vehículos defectuosos. Habitantes de Queensland, Australia, encontraron un tiburón toro en las calles luego de las inundaciones provocadas por el ciclo tropical Debbie. De acuerdo con las autoridades, probablemente el animal fue arrastrado por la subida del nivel del agua y murió sobre una carretera aproximadamente a 10 kilómetros de la costa. Después de las imágenes y ya que los habitantes no hicieron caso a las medidas de seguridad de los servicios de emergencia de Queensland, publicaron un mensaje en Twitter que decía ¿Crees que es seguro meterse en el agua? Piénsalo de nuevo, un tiburón toro ha aparecido. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El gobierno, bueno, el gobierno mexicano expresó su preocupación por la situación en Venezuela después de que anoche el Tribunal Supremo de Justicia asumió las facultades de la Asamblea Nacional. A México preocupa de manera grave el deterioro del orden democrático en un país hermano, querido, entrañable para los mexicanos como es Venezuela. Y estos hechos no hacen sino agravar lo que ya hoy, antes de esta decisión, era una situación extraordinariamente delicada. Bueno, terrible. El gobierno, el gobierno disolvió el Parlamento, la Asamblea Nacional, como se llama allá. Esta Asamblea Nacional de Venezuela tiene 167 diputados, de los cuales 112, una amplia mayoría, son opositores. Al presidente Nicolás Maduro, además ganaron, ganaron en las urnas en diciembre del 2015, y hoy Maduro los disolvió. Imagen Noticias habló con el vicepresidente de la Asamblea, con Freddy Guevara, que está en México, sobre, pues, sobre esto que ocurrió. Esa locura que hace el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, viene con el respaldo y la complicidad del ejército venezolano y también del Ejecutivo Nacional. Lo que se trata es de un desconocimiento y un terror que le tiene la dictadura a un pueblo que está decidido a cambiar. En Venezuela no existe en ninguna parte de la Constitución alguna competencia que diga que el Tribunal Supremo de Justicia puede asumir competencias de otros poderes públicos, o delegarlas, o crear una instancia si este poder no está funcionando, o está en desacato, o lo que sea. Nada. Bueno, y en Venezuela la oposición denunció que el presidente Maduro, pues, lo que hizo fue un golpe de Estado con esta decisión de anular la Asamblea Nacional. Los opositores protestaron frente a la sede del Tribunal Supremo, y ahí se encontraron con integrantes de la Guardia Nacional de Nicolás Maduro. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. En Venezuela, Nicolás Maduro dio un golpe de Estado. Es una dictadura que el mundo entero tiene que ayudar a Venezuela en este momento a que se prendan las alarmas de todas las democracias del mundo. Aquí está el pueblo, 14 millones de venezolanos votados por nosotros. No le pare, que nosotros estamos luchando. Miren, así, con bastante gente, como ponen estas mujeres a defender un pueblo. ¡Epa! ¡Maparoli! Son mujeres. ¡No hay rayos! Miren, nosotros estamos aquí, es para defender la voluntad de un pueblo. Los pueblos, por las camisas, los pueden agredir a nosotros, a las diputadas y a las mujeres. ¡Esto es! ¡Nosotros vamos a seguir peleando por Venezuela! Nosotros vamos a seguir luchando por Venezuela y por los jóvenes, por este país. Terrible situación. Bueno, vamos a hacer una pausa, y al regresar le vamos a preguntar a Javier Alarcón, ¿Cómo piensa la FIFA repartir las plazas para el Mundial de 2026 para hacer tantos equipos? Volvemos. La FIFA repartir las plazas para el Mundial de 2026 para hacer tantos equipos? Vamos a empezar. Veremos este fin de semana qué ocurre en la Liga, porque entre más se promueve que se detenga, más insiste la gente. Esto es lo que dice hoy Decio en la presentación de la Copa Confederaciones, que va a jugar México en Rusia en junio, sobre el veto que se aproxima. Construir una forma diferente de apoyar a nuestra selección nacional. Si viene una sanción, la enfrentaremos y la cumpliremos. Bueno, vamos a ver, Ciro, cómo va a repartir la FIFA hace meses. Lo anticipamos aquí, el tema de las plazas. Me parece que es un tema totalmente mercantil, es cantidad en lugar de calidad y busca dos objetivos muy claros. Los votos de países africanos y asiáticos, hay muchos más votos ahí, los de la CONCACAF, que en otras regiones del mundo, para que el señor Infantino tenga varios periodos. Pero, fundamentalmente, los dineros de China y la India. Si con esta amplitud de plazas para Asia no hay capacidad para que lleguen estas dos naciones, estos dos colosos, entonces no habrá nunca forma. Pero ese es el gran objetivo. Esto va a ocurrir en el 2016 y aquí vamos a ver, revisaremos cómo se amplían las plazas. Sudamérica de 4 y media, que tiene ahora, se va a 6. Aquí hay mucha calidad. ¿Por qué no estimular la calidad? Bueno, porque busca cantidad. CONCACAF, de 3 y medio a 6. O sea, estarían calificando todos los que están ahorita en el hexagonal. Está bien, equipazos. Europa, mira el castigo de Infantino, de 13 a 16. Aquí tendría que ser de 13 a 18. Asia, de 4 y medio a 8. Y disfraza el tema de África, dándole de 5 a 9, porque busca los mercados de China y de la India. Oceanía, de media a una. Busca un mundial en Australia por ahí también como sede. Y luego, Ciro, 6 países más en noviembre del 2025 harían un minitorneo para buscar dos que calificarían en la repesca. Esto es una locura. Fíjate, la población del mundo, 7.400 millones de habitantes. Sumas lo de India y China, ya tienes 2.700 millones. O sea, ¿qué está buscando? Pues evidentemente exprimir y exprimir el tema de los dineros. Bueno, estamos hablando de que ya invitaste a la cuarta parte de los países que existen. Como los Juegos Olímpicos. Pues sí, y ves lamentablemente que de pronto por participar hay gente que termina dos días después la prueba de 800 metros o en la natación. Ves con todo respeto un jamaicano que termina cuando ya el público se fue del alberco. O sea, me parece que es una exageración y se va a pagar. Y este mundial lo más probable es que toque México. Puede ser México, Estados Unidos y Canadá. El tema de Estados Unidos le está quitando puntos al señor Trump por el tema migratorio. El tema de estar restringiendo sobre todo a las naciones musulmanas. Esto no le gusta desde luego a la FIFA, pero México está apuntadísimo y aquí podríamos tener un mundial con 48. ¿Te gusta? No lo sé, David Páramos. Seguramente sí. Va a haber más divisas, va a haber más gente. No, no me gusta, no me gusta. Sé que hace tres, cuatro meses cuando lo dijiste te expresé que lo veía bien, pero no, ya visto así, no me gusta. Voy contigo. Bueno, imagínate Alemania contra Taití quizá, un marcador tipo americano 14-0. Sí. ¿No? En la primera ronda esto es inconcebible. Bueno, ya nos vamos a despedir, pero antes le recordamos que tenemos en imagen este fin de semana en la televisión abierta un juegazo. Jaguárez, que suele crecerse contra los grandes, recibe a Pumas. Todavía Jaguárez no resuelve el tema del descenso. Y terminando, Pachuca contra Puebla a las siete de la noche. Novareti, siete partidos por ese empujón en partido amistoso. Ya tenía seis, por eso del escupitajo a Chucky Lozano, así que ¿para qué lo quieres? La directiva de León dice, no vamos a pelar, asumimos que está mal el comportamiento. Ciro. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Antes de ir a una pausa, Excelsior recibió el Premio Nacional de Periodismo 2017 que otorga el Club de Periodistas de México por sus 100 años de historia. Muchas felicidades. También lo ganaron Gustavo Adolfo Infante, lo vemos ahí. Acabamos de ver a Pancho Garfias, columnista de Excelsior. También lo ganó Gustavo Adolfo por entrevista, Pancho por columna. También lo ganó nuestro compañero en imagen, Esteban Arce. Él obtuvo un reconocimiento por programación especial, por programa especializado de televisión. Felicidades a Excelsior, a Pancho Garfias, a Gustavo Adolfo, a Esteban. Muchas, muchas felicidades por este premio. Hacemos un corte y al regresar, ¿qué queda después de la crítica, la descalificación que hizo hoy López Obrador a los consejeros del INE? Volvemos. Rápidamente, apenas se conoció la noticia, Andrés Manuel López Obrador descalificó a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Las protestas de López Obrador tras las elecciones de 2006 y 2012, protestas en que alegó fraude, obligaron a cambios profundos en el INE o en lo que era el IFE en aquel entonces. Y hoy ha dicho que el nombramiento de esos tres consejeros es una burla de diputados a chichincles al servicio de la mafia del poder. Malos presagios para el 2018. Si no gana él las elecciones, claro. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo. Gracias. 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 Gracias.